Respecto a esta derrota 0-3 frente al equipo albiceleste. Sí, fue una derrota muy dura. Para mí que nos faltó estar metido en el partido. Y no se pudo aprovechar la gestión muy clara. Decís que quizás un poco de desconcentración, de no haber estado atentos a la hora de los contragolpes. Sí, eso quiero decir. Pero también la defensa falló mucho. No, no, no. Estábamos muy perdidos en la cancha. No sabíamos qué hacer. Y eso pasó. Bueno, Juan, la primera vez que charlamos, yo te agradezco. Sé que no es un momento fácil hablar después de una derrota. Pero bueno, sos uno de los más jóvenes del equipo. Por eso quiero agradecerte de manera particular. Hablar después de una derrota. Digo, hay que laburar para...